Hola mi gente de YouTube, espero se la pasen bien, porque yo les quiero decir que hoy es un día muy especial, que hoy es el día 14 de febrero, que es el día del amor y amistad, o le dicen en San Valentín, y que se la pasen muy bien con sus familiares, amigos, si nada pasa si tienen novio o novia, pues se la pasen cool, se la pasen bien, y este, ojalá y este, se la pasen con sus amigos o con quienes estén, porque es un día muy especial, y pues agradezco que también me apoyen los días, entonces, les digo feliz, feliz día de San Valentín, amigos de YouTube, entonces se los agradezco, porque es un día muy especial, muy maravilloso, hermoso, y les voy a agradecerles por su apoyo y todo eso, ¿no? También les puedo decir feliz día de San Valentín, amigos, ya sean los que están, este, quienes están suscritos en mi canal, y los que son amigos de mi edición Aves, pues los felicito a ustedes, amigos de YouTube, o amigos aquí de Aves, jugadores, los que lo llegan a ver, y también les voy a poner unas imágenes, unas imágenes que yo les preparé, que los les queden, y espero que les guste, ¿no? Son como tres o cuatro imágenes que saqué, entonces, también otra cosa es que voy a traerles un otro video donde voy a presentarles a mis amigos, porque a eso, los voy a estar reuniendo, no sé, que día, yo, este, los voy a subir el día que yo pueda, porque ahorita les estoy avisando por WhatsApp, se los voy a presentar, y les van a hablar con la voz, porque les estoy diciendo eso, que hablen con la voz, y, y todo eso, ¿no? Entonces, suele ir a San Valentín, amigos, y que se los pasen con sus parejas, pero, si no, pues, ya saben que me tienen a mí, ¿no? y, no, no, no tienen pareja aún, no mía, o, no, y que quedan muy solitarias, o solitarias, ya saben, me pueden encontrar a mí, y estar conmigo a mi lado, para que, no sé si están tan solitos o solitas, y, pues, no sé, que compartamos, no sé, una comunidad entre nosotros, y todo eso, ¿no? Entonces, ya saben, me pueden encontrar a mí en chat 10, en channel 10, yo siempre estoy ahí, entonces, si me quieren encontrar, normalmente me encuentran mi, mi edad, o, bueno, me voy a poner en river, si me quieren encontrar a mí, ya saben que me llamo Ángeles, hasta en el canal y como en YouTube, y entonces, ya a continuación les voy a poner unas fotitos, espero les agradar, no les guste, y deja tu, tu hermosísimo, encantador, like al video, si te gustó lo que acabé de decir, entonces, pues, nada, ¿no? Ya saben, si están tristes o desanimados, pues me tienen, a mí, yo les doy los ánimos, y, pues, si se sienten tristes o no, yo aquí les puedo dar un, así, a ver, a ver, si lo llaman a necesitar, pero si tienen presa, pues también, y que se respeten con sus amigos, familiares, etcétera, y etcétera, así que ya saben, es el día del amor y la amistad, y pues ya saben que, lo que se hace el día del amor y la amistad, el día del 14 de febrero del 2020, ya, ¿no? Entonces, ya saben, los quiero un montón, los quiero un montón, y, eh, pues nada, amigos, me van a encontrar, me van a encontrar en el río, bueno, no voy a estar ahí esperándolos, para que estén conmigo, si están solitarios, solitarios, para que estén conmigo, platiqué muchas lemas y todo eso, ¿no? El día, el día del 14 de febrero, ya saben, yo los, siempre los espero con los, brazos, eh, abiertos, y, y pose de, miau, ya, ya, ya me dejo de más, nada más quería decirles eso, porque esto va nada más de miedo, y nada, los quiero, amigos, y también, sigan a ver, amigos, jugadores de aquí, los que tengo aquí en mi lista, ya sea, no sé quiénes estén, este, suscritos, este, aquí en mi lista de amigos, pero igual, a cada uno les digo, amigos, que se los pasen bien, que tengo un, lindo, día de, San Valentín, y, ya saben, amigos, me pueden encontrar a mí, ya sea, en River, o en, en Tola, yo voy a estar en los dos lados, en Channel 10, por si quieren convivir conmigo, por si están, si no tienen ni pareja, ni, o sea, ya sean, no, o no, yo soy su mejor amiga, ya saben, amiga, y podemos charlar, para, o si necesitan un abrazo, ya saben, no, y aquí les puedo dar sus, cariñosísimo abrazos, a ustedes, y ya, yo aquí me despido, hasta luego, hasta mañana, nueve besitos, a ser pedidos, amigos, muchos besitos, así que, yo aquí me despido, amigos, así que, adiós, adiós, nada, nada, y, no, nada, no, no, Gracias por ver el video.